Esta noche estamos continuando nuestro estudio a través del que son los dones espirituales. Y cada miércoles estamos estudiando uno o dos de esos dones espirituales que Dios nos ha otorgado. Y comenzamos mirando esta lista que puso el y si estás tomando apuntes puedes ver el título y los textos de este tema. Vamos a estar mirando en Romanos capítulo 12 versículo 8 los dones de dar y el don de liderazgo. Muchas veces este don de liderazgo también se le llama el don espiritual de administración. Pero antes de continuar en el estudio esta noche quisiera hacer un pequeño repaso de qué son los dones espirituales. Ahora recibimos la mayoría de nuestra enseñanza del apóstol Pablo acerca de dones espirituales en Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12. Y los creyentes en la iglesia primitiva era igualito que nosotros y estaban confundidos acerca de qué son los dones espirituales. Y en la iglesia de Corintios hasta había confusión y había caos y hasta le escribieron una carta al apóstol Pablo. Por favor Pablo enseñanos de cómo es o qué son los dones espirituales. Y entonces Pablo le escribe a la iglesia antigua y a la iglesia de hoy acerca de cómo utilizar y el verdadero significado de estos dones espirituales. Y antes de empezar a hablar de estos dones el apóstol Pablo da un pequeño resumen de lo que son. Entonces vamos a mirar a uno de esos resúmenes en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 4 al 7. Otra vez estos son los versículos que preceden que van anteriormente antes de los versículos de los dones. Ahora bien, hay diversos dones pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. ¿Qué podemos entonces aprender de los dones espirituales? Primeramente que hay diferentes dones espirituales, entonces por diseño somos nosotros hechos diferentes por Dios. Todos los dones espirituales son iguales, el mismo Dios trabaja en todos ellos. Todos los dones son iguales, es el mismo Dios que obra en todos ellos. Ahora, aquí hay una clave absoluta en el versículo 7 sobre los dones espirituales. Vamos a leer esa parte de nuevo. Pero aquí en el versículo 6 hay una clave especial acerca de los dones. Miremos otra vez. Los dones espirituales son dados para el bien de los demás. ¿Qué significa eso? Déjame decirte lo que no significa. No significa que son dados para mí los dones espirituales para que me sienta muy calientito y muy alterado durante el servicio. Desafortunadamente nuestros hermanos pentecostales muchas veces empiezan a moverse y a hacer movimientos durante el servicio como si fuera, eso no es lo que significan para lo que sirven los dones espirituales. Todos los dones espirituales son dados para el bien común, o sea para el bienestar o el bien de los demás. Los dones espirituales no están hechos para hacerme sentirme calientito y bien, a gusto, adentro o conmoverme adentro, sino para el bien de la comunidad o de los demás. Por eso es tan importante que cada creyente encuentre una iglesia local y que se, digamos, se enchufen en esa iglesia local y que busquen cómo pueden utilizar su don espiritual para el bienestar de los demás. Otros puntos importantes acerca de dones espirituales en versículos 8 y 11. En versículos 8 al principio dice, a unos les da por el espíritu y después saltando al 11 dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. ¿Quién te da tu espíritu, tu don espiritual, Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es Dios? ¿Cómo recibimos cosas de Dios? Por ser muy, muy santos, ¿verdad? No, no es así. Ninguno de nosotros puede ser suficientemente santo. Recibimos todos los dones de Dios por su gracia, los recibimos por fe. Entonces no los merecemos, no los podemos ganar, pero sí los podemos utilizar para el bien de todos los demás. En el versículo 11 dice, a cada uno se le reparte. ¿Eres un cristiano aquí? ¿Tienes uno o más dones espirituales? ¿Podemos nosotros escoger cuáles podemos recibir? Si todos pudiéramos escoger, todos escogeríamos el de milagros, sería tan divertido. Si yo quiero, yo me gustaría tener ese don, quiero ayudar a los que están en silla de ruedas. No, we don't get to pick. Look who picks, end of verse 11. No podemos escoger nosotros. En el versículo 11 es el Espíritu quien nos lo da y lo reparte a cada uno y la clave está en que nosotros utilicemos y que estemos satisfechos, contentos con ese don y utilizarlo para el bien de los demás. Entonces, cada semana nosotros estamos desafiados a mirar nuestra vida y decir, yo tengo ese don que ha sido descrito. Y luego al fin de nuestra serie vamos a tomar como digamos una prueba para mirar cuáles son entonces los dones espirituales que nosotros tenemos. ¿Pero no está algo muy suave de que Dios nos ha dado estos dones espirituales? ¿Amén? Necesito un amén más fuerte. ¿No es suave de que Dios nos ha otorgado dones espirituales? ¿Amén? ¿Amén? Ok, gracias. ¿Sabes lo que te hace eso? Mira las pantallas. Los talentosos. ¿Cuál soy yo? Tú eres dado talentos, eres una persona de talentosa o de dones espirituales por Dios. Por la gracia de Dios has recibido tus dones espirituales y ahora nosotros tenemos que ponerlo a trabajar esos dones aquí mismo en el cuerpo de Cristo. Por eso estamos, vamos a pasar 14 miércoles así estudiando los dones espirituales. Para que podamos entonces nosotros utilizar ese don espiritual para el beneficio de los demás, para que las personas puedan ser servidas con ese don. Vamos a ir hacia atrás, un libro hacia atrás en la Biblia, al libro de Romanos y vamos al capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a estar leyendo juntos versículo 8. Y al estar leyendo estos versículos, vamos a mirar el primero de los dos dones que vamos a estudiar. Romanos 12, versículo 8. Versículo 8, si es el de animar a otros, que los anime. Eso lo vimos la semana pasada. Y esta semana, si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Entonces aquí el apóstol Pablo resalta este don que tiene que ver con dar o contribuir a las necesidades de los demás. Lo llamamos este don espiritual, el don de dar. Sabes que muchas personas no quieren este don, quieren el don espiritual de recibir, no de dar. No, no existe ese don, lo he buscado. No hay un don espiritual. Me encantaría tener el don de recibir, ¿verdad? Pero lo que sí es bíblico es el don espiritual de dar. Aquí hay algo que tenemos que entender acerca de todos estos dones espirituales. Todos somos llamados a hacer estas cosas. Todos somos, digamos, llamados a animar a los demás. Algunas personas tienen un talento especial, un don especial que les da Dios para animar y para utilizar de manera poderosa. Todos somos llamados a dar generosamente. Algunas personas, Dios les da un don de dar en manera especial. Déjame definir el don espiritual de dar. Digamos, se definiría como la habilidad de dar dinero y otras maneras de riqueza con gozo, sabiamente y generosamente para alcanzar las necesidades de los demás y proveer por la iglesia. Déjame repetir lo que es. Este es el don espiritual de dar. La habilidad de dar dinero y otras formas de riqueza con sabiduría y generosamente para alcanzar las necesidades de los demás y proveer por la iglesia. No, el don espiritual no es realmente popular en estos días, el don espiritual es. En estos días, lo que es dar no es algo muy popular, pero sí es lo que es tomar o sacar de los demás. Déjame mostrarte en las imágenes para explicar lo que está pasando. Muchas personas están enamoradas con el dinero. ¿Han oído este versículo de la Biblia? El dinero es la raíz de todo el mal. ¿Cuántos de ustedes han oído? Cuidado en esto, estoy intentando trucarles. Esto es un truco, así que cuidado. ¿Cuántos lo han oído? ¿Cuántos de ustedes han oído de ese versículo de la Biblia? De que el dinero es la raíz de todo el mal. Levanten su mano. Algunos lo han escuchado. Bajen su mano si es que lo creen. Todos pongan sus manos. No es un versículo de la Biblia. Dios no dice eso. El dinero no es malo. Hay un versículo que está muy similar, muy cercano, que sí es verdad. Primera de Timoteo 6.10. El amor hacia el dinero es una raíz de todo mal. La gente que se enfoca y su único, enfoca en la vida, es de buscar y tener y cuidar su dinero. Eso sí es una raíz de todo mal. Y a veces, cuanto más dinero tienes, es cuanto más fácil es de enamorarse o de tener un amor por ese dinero. Y por eso es que Jesús dijo, no hay muchos que son ricos que pueden entrar al reino de los cielos. Hay algunos, pero no hay muchos que pueden hacerlo porque es tan poderoso ese amor al dinero. ¿Alguna vez se han encontrado con alguien que ama el dinero? Se parecen así como el de la pantalla. Dios odia la avaricia. Pero nos puede pegar a cualquiera de nosotros, aunque fuéramos cristianos. ¿Sabes lo que derrota la avaricia en nuestras vidas? El dar. El dar destruye y es más poderoso que la avaricia. Entonces, lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros es de ser generosos. Ahora, cuando la gente oye esta palabra generoso y no tienen mucho dinero, dicen, eso no está hablando conmigo, no tengo mucho dinero, no puedo ser generoso. Y en cuanto muchas personas escuchan esta palabra de ser generoso, ellos piensan, pues, eso no es para mí, eso son para los que tienen mucho dinero. El dar bíblico nunca tiene que ver con el valor que dices. Lo que es el dar bíblico nunca tiene que ver con la cantidad de lo que estás dando. Voy a repetirlo. Lo que es el dar bíblicamente nunca tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que todo que ver con tu corazón. ¿Recuerdan ustedes esa vez, esa única vez en que Jesús dio una palabra muy positiva, muy bonita, a una persona que dio a la iglesia? Fue esa viuda pobre que dio esos dos pennies a la iglesia, no, dos moneditas de cobre, pero lo hizo con todo su corazón. Fue generosa. Cuando miramos a que lo que es dar como cristianos, vamos a estudiar un poquito aquí en el libro de segunda de Corintios, capítulo nueve, versículo seis. Vayamos juntos ahí por un momento. Vamos a mirar algunos versículos aquí en segunda de Corintios, nueve o seis. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. En esta sección vamos a ver cinco diferentes principios del Nuevo Testamento acerca de lo que es dar. El primer principio lo vemos aquí, el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Otra vez, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Estamos hablando de plantar y cosechar. Si quieres tener una cosecha generosa del Señor, también plantamos o sembramos generosamente al Señor. Y el lo que es dar, es un principio espiritual. Si vas a sacar tu libro de cheque, y ves cómo esto va a funcionar, y cuánto si haces esto, y cuánto no funciona, porque es un principio espiritual, fuera de nuestro libro de cheque, y de la cuenta de bancos, es un principio espiritual. Si tú tratas de mantener una lista con el Señor, con tu libra de cheque, con tu chequera, y mirar cómo es que funciona con los números, este es un principio espiritual, no funciona de esa manera. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Vamos a continuar en el versículo 7, capítulo 9, capítulo 9. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Segundo principio, da lo que ya habías pensado dar en tu corazón. Si estás casado, entonces decides con tu cónyuge, y dices antemano, pues cuánto es que nosotros ganamos, y esto es lo que nosotros decidimos que vamos a dar. Y después, y después al final del 7, nos da otro principio, demos con alegría. Si Dios no lo vamos a dar alegremente, Dios no lo quiere. Si estás apriendo los dedos en tu peso en la caja, para intentar descargarlo con un fron, y caminarlo malo, y si tienes que andar torciéndote los dedos para soltar ese pesito, mejor déjalo ahí en tu mano, y ve y cómprate un taco y disfrútalo. Y no queremos poner presión en las personas, por eso nunca pasamos el plato, así presionando a algunos, o unos sienten la obligación o presión de dar, y otros la obligación de quitar algo, ¿no? Así que, así que... Por eso ponemos en las cajitas alrededor de la iglesia, y la gente puede dar como Dios les guía, y no queremos que la gente sienta esa presión. También en el templo ponían unas cajas, igual así es, no queremos que la gente sienta presionada, obligada. Tenemos dos principios más de lo que es dar, en el versículo ocho. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. En el versículo ocho, dice, todo lo que sea necesario, entonces, mientras tú das, Dios va a proveer todo lo necesario. Las bendiciones en el Nuevo Testamento, léelo con cuidado, son dadas a esos cristianos que dan, y entonces cuando damos, y no es fácil, requiere fe, pero mientras nosotros damos, Él provee lo que necesitamos por fe. El último principio, en el versículo once, dice, ustedes serán enriquecidos, en todo sentido, para que en toda ocasión, puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes, resulte, en acciones de gracias a Dios. El último principio de lo que es dar, es, demos generosamente. El pastor Mike, quiere agradecerles, a cada uno de ustedes, por dar generosamente, a la iglesia, y a este edificio. En los próximos diez años, van a venir personas, que van a ser bendecidas, y van a venir aquí, aunque ellos no pusieron nada, hacia este edificio, ustedes por fe lo pusieron, para que ellos sean bendecidos, en el futuro. ¿Cómo podemos entonces, desarrollar, este don de dar? ¿Sabes que lo primero, que tenemos que hacer, es que tenemos que mirar, a todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, como que pertenecen a Dios, no es mi tiempo, mi dinero, mis cosas. Segundamente, vas a poner, lo que son los principios, de dar, primariamente, a lo que sería, a Dios, por medio de la iglesia, y también, a las personas, que te rodean, que son necesitadas, ya sean cristianos, o no. Lo que hacemos con las primicias, o los primeros frutos, es que damos, al Señor, y lo que es dar al Señor, es dar, a la iglesia, primeramente, en las cajas, que tenemos aquí. y si estás visitando nuestra iglesia, y no quiero te asustar, no hablamos de dinero, cada semana. Ahora, quisiera otra vez, aclarar una cosa, si tú estás visitando nuestra iglesia, por primera vez, quiero decirte, que no hablamos del dinero, cada semana. Pero, en este punto, quiero que todos, a todos, a todos, a todos, ¿tienes este don espiritual? Pero, en este punto, quiero que tú te preguntes, hagas la pregunta, ¿tienes tú, este don espiritual? ¿Tienes tú, que tienes este don espiritual, de dar? Yo creo que muchos de ustedes, que muchos de ustedes, sí lo tienen. Pero, aquí hay algunas preguntas, que te puedes hacer, para ver si lo tienes. ¿Dónde te das al Señor, regularmente, sacrificialmente, sacrificialmente, ¿das tú, al Señor, alegremente, sacrificialmente, regularmente? Cuando hay una necesidad, en la iglesia, o quizá en alguien, ¿estás buscando, contribuir, no lo que no tienes, pero lo que haces, ¿cuándo hay una necesidad, espiritual, que surge, aquí en la iglesia, o una necesidad aquí, es algo que tú das, ahora, no vas a dar, de lo que no tienes, sino de lo que sí tienes? ¿Tienes, algunas personas, a veces, alrededor de ti, diciendo, wow, tú eres una verdad, generosa, gracias. Han habido personas, que se te acercan, te dicen, tú eres una persona, muy generosa, gracias. Si esa persona, eres tú, entonces, tú tienes, un don, un talento especial, de Dios, para dar. y qué debieras hacer con él, utilízalo, utiliza ese don, da al Señor, y da a los demás. Y este no es un versículo, pero es un principio bíblico, un principio bíblico, no puedes dar más que Dios. Ahora, este no es un versículo, de la Biblia, pero sí es un principio bíblico, no puedes dar más que Dios. Si te das más, que te crees, que te crees, y te puedes dar, para el Señor, o a otros, te prometo, que de alguna manera, miraculoso, Dios, te dará por tus necesidades. Ahora, lo que te digo es que, lo que significa es que, si tú estás dando, sacrificialmente, hasta un de lo que es, muy difícil dar, te puedo prometer, de que Dios, siempre va a proveer, por tus necesidades. Y la dar, es la única área, donde Dios, test me, en esto, Malachi, capítulo 3. En el libro de Malachi, capítulo 3, es la única vez, en que Dios, nos dice, pruébame en esto, y esto es en el área, de dar. Pero sabes que, antes de continuar, quiero agradecerles, por ser tan generosos, aquí ustedes, aquí en la iglesia. A través, de su generosidad, hemos podido, edificar, lo que tenemos, aquí en este edificio, y poder apoyar, y sostener, a un staff, bastante amplio, de pastores, y siervos, aquí en la iglesia. Gracias, por hacerlo. Vayamos otra vez, volvamos al libro, de Romanos, capítulo 12. En Romanos 12, versículo 8, vamos a leerlo otra vez. Otra vez, si es el de animar a otros, que los anime, si es el de socorrer, a los necesidades, que dé con generosidad, y después dice, si es el de dirigir, que dirija, con esmero. Otra vez, este es el don espiritual, de liderazgo, o de dirección, y también se le llama, el don de administración. Déjame definir, este don espiritual. Es una persona, quien ha sido otorgada, una visión clara del Señor, y puede comunicarla claramente, y esa visión, anima a las personas, a que pongan, con la visión, que Dios le ha dado, esa persona, o que Dios ha dado. Voy a repetirlo otra vez. Otra vez, voy a repetirlo, este don espiritual, de liderazgo, describe a un creyente, que tiene una visión, clara de Dios, y pueden comunicarla, a los demás, en una manera, que los anima, y los motiva, a los demás, a que se pongan, se hagan parte, de esa visión. Entonces, ¿qué es buen liderazgo? ¿Qué nos dice, el mundo, de lo que es, buen liderazgo, o lo que hace, un jefe, un patrón? Miren, el video, por favor. En las pantallas. Eso es lo que nos dice, el mundo, de lo que es, el liderazgo, o lo que es, un patrón. Usar, manipular, pisotear, a las personas, para que tú puedas, alcanzar lo que tú quieres. Todos hemos tenido, un patrón, que necesitaba, ayuda en esta área, ¿verdad? Muchos jefes, piensan, que esa es, manera de liderazgo, de gritar, y abusar, y maltratar, a sus empleados. Pero, ¿sabes? La Biblia, nos da una visión, una imagen clara, de lo que hace, un buen líder. Jesucristo, utilizó, ese don de liderazgo, perfectamente. ¿Cómo utilizó, el Señor Jesús, este don de liderazgo? Guiando, o dirigiendo, como un siervo. Entonces, bíblicamente, este don de liderazgo, es algo muy diferente, de la opinión del mundo. Bíblicamente, los buenos líderes, se le llaman, líder siervos. Un líder siervo, es el modelo bíblico, de lo que es, ser líder. ¿Sabes que Jesús, leyó, habló con sus discípulos, acerca de lo que es, liderazgo, en Mateo 20, 25 al 26? Jesús, Jesús los llamó, y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, oprimen a los súbditos, y los altos oficiales, abusan de su autoridad, pero entre ustedes, no debe ser así, al contrario, el que quiera, hacerse grande entre ustedes, deberá ser, su servidor. Mira lo que dice, próximamente, en versículo 27 y 28. Jesús dice, y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo, de los demás, así como el hijo del hombre, no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida, en rescate, por muchos. ¿Qué es lo que hace un líder siervo? Primeramente, lo motivan a los demás, a que sigan. Si tú piensas, que eres un líder, y todos esos necios, no te siguen, pues no es que ellos, sino que tú, no eres un buen líder. Quizás no eres llamado, a ser un líder. Si eres un buen líder, puedes motivar, y animar, a que la gente, te siga. Un buen líder, tiene que tener, una meta. Si tú no sabes, ni a dónde vas, ¿por qué, en el mundo, la gente, te va a seguir, a donde vayas? ¿Dónde vamos? No sé, vamos a ir en el Espíritu. ¿Dónde vamos, patrón? Ni sé, ahí vamos, ahí nomás. Estas personas, te están confiando, ¿qué estás haciendo tú? Pues aquí vamos, con la ayuda del Señor, y esta es la meta, que Dios nos ha puesto, y vamos a ir juntos, con la ayuda del Señor. Y eso es lo que yo creo. ¿Quién necesita, el don espiritual, de liderazgo? Por supuesto, los pastores, o líderes de estudios bíblicos, necesitan este don. Un patrón, o líder de negocios, o ya sea, un director de una escuela, o maestros, necesitan este don, el liderazgo. ¿Los padres necesitan este don? Y esos son líderes, siervos, y déjame decirte, lo que no significa eso. No significa, que son unos debiluchos, sin espalda, y que la gente, los puede pisotear, cuando se les dé la gana. Muchas personas han venido, de otras, a visitar nuestra iglesia, especialmente hombres, de Estados Unidos, y nos dicen, como debe ser, dirigida nuestra iglesia, y lo que tenemos que hacer. No son los hombres americanos aquí, no, 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 ellos. Y ellos me otorgan, su visión, de lo que tenemos que hacer, en nuestra iglesia, después de haberse sentado, por un total, de unos grandiosos, 45 minutos. Y lo que usualmente digo es, muchas gracias por tu preocupación, voy a orar acerca de ello. Y normalmente, es suficiente, para que se vayan, y nunca regresen, porque ellos quieren, tratar de ser el pastor, pero ese empleo, ya ha sido tomado. Pero a veces, los hombres americanos, se ponen un poquito obstinados, y regresan, vez tras vez, pues hiciste lo que yo te dije, quisieras. Y a veces, si me encuentro malhumorado, que me lo he encontrado, algunas veces, les respondo, diciéndoles, pues sabes que, ni he orado, acerca de tu idea, porque es una idea, y que inútil, y que no sirve para nada, y que no serviría para nada, en nuestro cuerpo de Cristo, pero muchas gracias. Pero aquí está el punto, y si hay un punto. Pero aquí está el punto, de que si tú crees, que has sido llamado, a ser un líder, y que Dios te ha llamado, y te ha dado una visión, una pasión, para lo que tú estás haciendo, debes mantenerte firme, a esa visión, que Dios te ha dado, y no dejar, que otras personas, te quiten, o te muevan, de esa visión, a la que Dios, te ha llamado a hacer. Eso no significa, que un buen líder, no escucha, a otras opiniones, y consejos, un buen líder, escucha. Eso no significa, que un buen líder, no escucha las opiniones, o los consejos, de los demás. Sí, un buen líder, sí escucha, esos consejos. Pero él no lea a la gente, en un zig zag, y a un lugar, donde eventualmente, se debe aparecer, él intenta mantener, su liderazgo, enfocada, en el Señor, y amando, y sirviendo, a las personas, que vienen atrás. Pero un buen líder, tampoco puede, llegar a su meta, zigzagueando, en el camino, yendo de lado a lado, con las opiniones, o comentarios, de todos los demás, sino que tiene que, mantenerse firme, a la meta, que Dios le ha llamado a llegar. Y como todos, los dones espirituales, igualmente, los hombres, y las mujeres, pueden tener, este don de liderazgo. Entonces, preguntémonos, otra vez, es la pregunta, ¿tenemos nosotros, este don espiritual? ¿Tienes tú, este don espiritual, de liderazgo? Dios quiere, y llama a la gente, a ser líderes. Algunas preguntas, para preguntarte, saber si tienes, este don espiritual. ¿La gente, te sigue, cuando tú, tratas, de liderar, de guiarles? ¿Puedes, darles la visión, o, ¿estás, simplemente, la visión, y no, te ha dado, tú, ¿sabes, tú, impartir, la visión, que Dios, te ha dado, o, simplemente, no estás seguro, tú mismo, a dónde vas? Cuando, no hay, liderazgo, en un grupo, ¿tú, te ha dado, y dices, hey, aquí hay un buen plan, equipo? Cuando hay, falta de liderazgo, en un grupo, tú, es el que, se pone de pie, y dices, sabes que, yo tengo una idea, de lo que podemos hacer. ¿Tienes paciencia, para la gente, que estás guiando, porque la gente, que te va a seguir, va a requerir, mucha paciencia? Algunos de ustedes, aquí, tienen el don espiritual, del liderazgo. Y si lo tienes, ¿qué deberías hacer? Gobierna, o dirige, diligentemente, utilízalo, para el bien, de los demás. Iglesia, Dios te ama, Dios te confía, y nos ha dado, dones espirituales. Mantén una actitud, una mente abierta, para ver, que es lo que Dios, te ha dado, a ver, que dones, Él te ha otorgado. Incluyendo, estos dos dones, espirituales, de dar, y de liderazgo. Iglesia, eso son buenas noticias. Amén. Amén.